Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y May García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. En el Colegio Montecristo contamos con 34 años de experiencia. Nuestros profesores trabajan con el nuevo modelo educativo de acuerdo a la C. Manejamos tres niveles de educación, escolar, primaria y secundaria. Y porque siempre estamos a la vanguardia, contamos con inglés, francés, informática y talleres de arte. ¡Ven e inscríbete! ¡Estamos estrenando nueva administración! Colegio Montecristo, sembrando valores y fortaleciendo talentos. Inscripciones 6 de agosto de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Colegio Montecristo. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. ¡Anótalo bien! 934-114-1177. Facebook The Q Productions MX. Correo electrónico TheQProductions.miguel.org.es When will I be home again? When will I be home again? To hold me with my arms again To wake theった uncertainty Star-together with supply issues Yeah! ¡Gracias!